hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno porque como sabemos el alfa romeo tonales se pone al servicio de la ley ahora también con la policía distato italiana y bueno como ya sucedió con su hermano mayor el modelo stelvio el nuevo es chubi deportivo de la marca del visione se está transformando en uno de los coches favoritos de los agentes también de italia donde también ya está donde también ya se encuentra a las manos de los carabinieri precisamente de también de italia y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno en españa de donde es precisamente esta misma página web carandre ver españa se ha estado acostumbrando a ver al alfa romeo estelvio como uno de los coches favoritos de la fuerza y cuerpos de seguridad del estado especialmente la guardia civil y bueno ahora luego de estrenarse con sus con sus hermanos de los carabinieri el segundo es chubi de la marca automotriz italiana el tonale ficha por la policía distato italiana para lucir los colores corporativos azul celeste y blanco como la última pantera de este cuerpo y bueno bueno el nuevo coche que desde este momento utilizará los agentes de la policía italiana para sus patrullas se entregó en una de manera simbólica en el mismo alfa romeo centro stile y prolongan una historia relación entre el ferromeo y la policía distato que se remonta hasta el año 1952 cuando los alfa 1900 ti y los 1000 y también los 1900 super y bueno en total van a ser 850 ejemplares todos ellos variantes mile hybrid con un motor de 1.5 litros que tiene como potencia 600 no 163 cb y transmisión con doble embriague de 7 marchas y bueno puede que la variante más básica disponible de este modelo que tiene como 0 a 100 kilómetros por hora 8,8 segundos que no lo hace precisamente el automóvil más idóneo para una persecución de policía para eso ya se ha visto en este cuerpo otros ejemplos como algunos lamborghini otros super coches vestidos con los famosos colores pero no se está en todo caso ante un coche común y corriente con decoración especial y bueno estos ejemplares de policía incluyen una protección balística y antirrotura equipado con un sistema mercurio extender y además luces adicionales de color azul insertadas a los lados de su parrilla más luces estroboscópicas y una luz de sirena en la zona del techo son especiales para guardar los carteles con los que regular el tránsito y por supuesto un equipo de radio especial para poder comunicarse y coordinarse con el resto de los compañeros de del cuerpo y bueno los primeros ejemplares de esta nueva flota que como yo ya dije tiene 850 automóviles para la policía de estado van a llegar de cara al primer semestre del año siguiente o sea 1024 y bueno así que si alguien pasa por italia como yo por ejemplo posiblemente se llega a ver algunos de estos modelos y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao